Si tú a mí me tocas, te beso a la boca Si tú a mí me tocas, te beso a la boca Esa desgracia pasa por mi casa Con una blusita con tus pantalón bien apretado No son pocas esas cosas malas que yo he pensado Y Dios que me perdone si con esto he pecado Aunque lo que es, puta está buena como él Y cuesta rubia playboy, se comparan con usted Estoy enfermo con un real, te le cuento, no me crezco No te veo, quiero ni play, pa' poder ver yo otra vez Chama, dale pa' acá, tú sabes que esto era malo Palomos que han tratado y que a contigo no se le da Pero yo te pudo a tirar, nadie sabe a quién pensar Las mujeres que yo he visto a todas tus redes de pataje Ahora dime, con un cuerpo así, con tu impertenencia a los recoguines Conmigo mi mente, que tú sabes a lo que vine, voy guillao Y no me importa que tú me patines Me, me, me provoca, suelta mi vuelta loca Si tú a mí me toca, se besó a la boca Me, me, me provoca, suelta mi vuelta loca Si tú a mí me toca, se besó a la boca Si tú me provoca, me sube dos veces la nota Si tú me provoca, me sube dos veces la nota Me provoca, me sube dos veces la nota Mames, está bien loca, que su antrovoca, su antrovoca, su antrovoca, su antrovoca. Ya, 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 ya Ey, tú sabes quiénes son, Alvin Alvin, se está ahí, yo te lo sé Ey, guau Me, me, me provoca Suelta y vuelta loca Si tú a mí me tocas Te beso a la boca Suelta y vuelta loca Si tú a mí me tocas Te beso a la boca Huea, me lo sé Alvin, la melodía callejera Se ve a la boca Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya te beso